Empezamos con la firma del gobernador Jan Hickenlooper, la cual es una ley para modernizar el departamento de motores y vehículos que incluye beneficios para licencias de conducir para todos los indocumentados. Pasemos con nuestro compañero Samuel Rivera, que está en vivo en nuestros estudios con más detalles. Samuel, ¿cómo piensan responder las autoridades si se da una sobremanda de inmigrantes que vayan a solicitar su licencia de conducir en agosto? Gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal, Vanessa? Tanto el gobernador como las autoridades de motores y vehículos dejaron abierta la opción de implementar más oficinas a partir del 1 de agosto, cuando se inicie la posibilidad de que los indocumentados obtengan las licencias de conducir. El gobernador Jan Hickenlooper firmó la ley que inyectará 91 millones de dólares para modernizar el departamento de motores y vehículos del estado. La idea es modernizar los equipos electrónicos que se usan aquí para las licencias de conducir y los títulos de propiedad vehicular. Pero esta ley de modernización también incluye el Acta de Comunidad y Carreteras Seguras de Colorado, que contempla la entrega de licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Queremos estar seguros que todos y los inmigrantes indocumentados consigan licencias de conducir de la manera correcta y que así las carreteras estén más seguras y que todos tengamos las reglas claras. Es muy bueno por nosotros y toda la comunidad de latinos. A partir del 1 de agosto se abre la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados accedan a licencias de conducir cumpliendo requisitos como muestras de pago de impuestos, visas de sus países de origen vigentes y que vivan en el estado de Colorado. Hay muchas personas que no tienen una identificación y es muy importante para la seguridad del estado. El que venga a trabajar aquí, si es de México, si es de Estados Unidos, si es de otro, como de Europa, de donde sea, de que vengan. Si le dan esa chance de tener eso, pues que se los den. Y estas son las oficinas donde se podrán tramitar las licencias. En Denver, la oficina ubicada en 1865 al oeste de la avenida Mississippi. En la ciudad de Aurora, en el 14391 de la avenida Este. En Colorado Springs, estará en el 2446 al norte de Boulevard Union. En Fort Collins, se localizará en el 3030 South College, este 100. Y en Grand Junction, en el número 222 al sur de la calle 6111. Vamos a evaluar, de acuerdo a la demanda que tengamos. Y si es suficiente las oficinas que estamos abriendo, pues bien. Y si es necesario más oficinas de atención, estamos abiertos a la posibilidad de tenerlas. Las autoridades indicaron que a partir de julio van a iniciar trabajos diversos, de información y enseñanza a la comunidad que desea obtener las licencias de conducir. Regresamos contigo a los estudios, Juan Carlos. Muchas gracias a Samuel por ese informe. Y toda esta información, ya lo sabe, estará en nuestra página de internet.